Un saludo cordial para todos y bienvenidos a Directo al Corazón. Soy el pastor Jesús Manuel Torres y te doy la más cordial bienvenida a este segmento que hoy comienza y que hoy está. Estoy feliz de recibirte en esta maravillosa oportunidad que Dios nos regala para juntos poder reflexionar y para darle gracias a Él por lo que está construyendo en nuestra vida. Ayer fue un día maravilloso con muchas personas comentando y muchas personas escribiéndonos sobre esta serie de mensajes que hemos comenzado. Así que te pido que rápidamente le des compartir a esta transmisión y que puedas concentrarte muy bien en lo que Dios te quiere hablar hoy directo a tu corazón. Hemos comenzado una nueva serie y la hemos puesto por título Una Fe Tenaz. Estamos hablando sobre la tenacidad de nuestra vida y estamos usando, por ejemplo, el libro de Enemías en el capítulo número uno, en el verso número cuatro. Y vamos a estar conversando sobre esto ya en breve, porque la tenacidad precisamente llega a nuestra vida cuando le permitimos a Dios que sea Él esa fuerza que nos impulse. Ayer le echamos un vistazo a las personas que se lo perdieron. Echamos un vistazo a lo que era el significado de la palabra tenacidad. Y usted va a definir la tenacidad como eso que esa fuerza que nos impulsa a continuar con empeño para alcanzar algo en particular y para no rendirnos. Y este significado dice mucho y la Biblia está llena de personas y de personajes históricos que Dios, por alguna razón, que comprendemos todos los días que nos relacionamos con la palabra de Dios, los dejó ahí para que nosotros podamos ver cómo desarrollaron esa fe tenaz, esa vida de tenacidad que no se rinde, que va a perseguir ese objetivo que comenzó, que no hay cosas incompletas en nuestra vida, sino que la palabra de Dios comenzará a iluminar nuestra vida y nuestro corazón para que todo sea completado al propósito que Dios ha trazado para nosotros. Y hoy, en particular, quiero hacer un resumen para aquellas personas que no se conectaron y no pudieron conectarse ayer con nosotros a través de la radio. Hoy puedan tener el privilegio de poder escuchar esta significativa porción de la palabra que nos viene a nuestra mente y está plasmada en el libro de Nemeas en el capítulo 1. Dice, Oiga esa última parte que dice confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti y yo y la casa de mi padre hemos pecado. Dice, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Este es Nemeas que está orando luego de haber tenido un periodo de reflexión donde se encerró y comenzó a ayunar y comenzó a orar. Le habían dado la trágica noticia de que la ciudad de sus padres había sido dañada, había sido destruida por los enemigos de la ciudad, había sido llevada en cautividad. Y este hombre que estaba esclavo, esclavizado y que estaba con unas características que ya en breve vamos a ver, tenía todo en su contra para poder decir o no hago nada o me quedo aquí donde estoy porque él tenía una buena profesión. Tenía una buena, una buena, una buena, un buen acceso con el rey, verdad, que estaba con él y que él podía ser el copero del rey y estaba haciendo esta función que era tan de tanta confianza dentro del reino. Así que Nemeas no se quedó de brazos cruzados cuando recibió esta noticia de que Jerusalén había sido destruida y la ciudad de sus padres. Y ponía yo este ejemplo en un momento dado cuando estaba conversando y reflexionando en esta palabra. Imagínese usted el momento que ha pasado, especialmente aquellas personas que nos ven fuera de Puerto Rico y que están en cualquier parte del mundo, Estados Unidos, los hermanos latinoamericanos que se conectan con nosotros. Imagínese que usted tenga que emigrar a algún país por la circunstancia que sea y usted está viviendo lejos de su país y de repente su país atraviesa por como hemos atravesado nosotros en el nuestro por problemas de terremotos, por un huracán que destroza el país. Y usted tiene que observar esos momentos desde lejos. Usted tiene que observar esos momentos de forma impotente, sin poder hacer nada. Y usted tiene que solo confiar en Dios y entregarle todos los asuntos de su país a Dios y quedarse intercediendo y enviando ayuda, pero usted no puede ir a ver la ciudad. Así mismo se sintió Nemeas. Nemeas se sintió de esta manera porque allí estaba la herencia de sus padres. Allí estaba, él quería ir a ver a Jerusalén, él quería regresar, él quería ver todo lo que allí había pasado. Sin embargo, ahora está destruida socialmente, políticamente tenía una realidad que era ineludible. Había destrucción dentro de esto que estaba pasando. Así que él se siente que tiene que hacer algo, pero lo primero que hace según este verso es que lo vamos a poder ver acá. Cuando oye esas palabras, se sienta y llora. Y es bien revelador lo que dice, hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Esta respuesta de Nemeas es una respuesta bien particular porque nos enseña que cuando vienen los momentos de crisis para desarrollar una fe tenaz, para desarrollar esa fuerza que nos va a impulsar a poder continuar con empeño, es que él no dijo ya se rindió o dijo me voy a rendir porque ya la destruyeron, las murallas se cayeron, ya no tengo nada que hacer. Él no dijo eso, no se sentó a llorar todos los días. Dice que lloró y que hizo duelo algunos días. O sea, él le puso un marco, le puso una fecha de expiración a la lloradera y al duelo. Porque, ay, 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 aquí me voy a meter en terreno profundo, tal vez tú estás llorando demasiado por las circunstancias que te rodean cuando ya tienes que moverte al próximo paso que es usar la tenacidad, usar la fe en Dios, una fe tenaz para poder actuar y llevar el plan que necesitas para poder solventar la crisis que estás pasando. Ay, Señor, ayúdame, Señor. Déjeme saber con sus comentarios que usted nos está entendiendo en esta mañana y que tal vez se parece a lo que estás atravesando hoy. Dios quiere hablarnos y quiere decirnos que necesitamos una fe audaz. Ahora, tú te has puesto a pensar en quién podemos pensar en este tiempo cuando nosotros vemos modelos como Neemías en este tiempo que desarrollaron una fe tenaz. ¿De qué dependió esa fe tenaz que tenía Neemías? De las circunstancias de que tenía dinero, no, porque estaba dentro de un palacio confinado allí probando lo que el rey iba a beber para poder garantizar de que no estaba envenenado. Él tenía una posición muy riesgosa, tenía un trabajo que hacer. Sin embargo, se identificó con el dolor de aquella gente. Pero hoy día también tenemos nuestros Neemías. Estaba leyendo el libro del Dr. Paul Cole, el Dr. Edwin Luis Cole y su hijo, el Dr. Paul, han desarrollado una serie de libros maravillosos que me han bendecido muchísimo. Y el Dr. Cole en su libro usa como ejemplo a este hombre que le voy a mostrar. Si usted nos está viendo a través de nuestro fanpage, Pastor Jesús Manuel Torres. Y es este ejemplo que quiero utilizar en la mañana de hoy. Es el de Nick Buzjizik, que es un ejemplo de fe tenaz. Este hombre, Nick Buzjizik, usted lo puede encontrar a través de YouTube. Es un joven que ahora mismo usted lo puede ver en esta foto y aparentemente no pasa nada con su vida. Pero cuando profundiza se da cuenta que él no tiene manos ni tiene sus piernas para poder caminar. Una malformación en su vida le quitó las esperanzas de cualquier niño de poder jugar y de poder ser verdad como cualquier niño normal. Así que Nick, cuando estaba entrando en su preadolescencia, pensó quitarse la vida, pensó no continuar con su vida y le decía a su papá que quería morir. De hecho, en uno de los videos que mañana voy a traer, usted ve que Nick relata la historia de cuando tenía apenas ocho años, nueve años, que quería ahogarse dentro de la bañera mientras su papá pensaba que es lo que se estaba dando en un baño. Él quería acabar con su vida hasta que encontró la fe en Dios, hasta que encontró a Cristo en su vida y hasta que encontró una fe tenaz que lo ayudó a sobrepasar todavía al día de hoy. Y vamos a ver al final de esta serie cómo él destaca y cómo su vida ha sido de impacto a millones de personas, a millones de personas y a países enteros, a presidentes, gobernadores que los han recibido a él y a su familia para luego entender que la fe tenaz puede llevarte donde tus piernas no te pueden llevar. Ay, 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 ay. La fe tenaz, la fe tenaz, la que te impulsa, la que está puesta en Dios y en sus promesas. Esa fe te puede llevar a donde las manos no te pueden hacer el camino. Ahí la fe te abre un camino para andar. En la circunstancia que te encuentres hoy, no importando lo que estés atravesando, vas a ver a Dios y vas a ver que esa fe tenaz va a llegar a otros niveles. Por eso, hoy es tiempo de orar y es tiempo de ayunar y es tiempo de poder entregar a Dios todas las cargas, los problemas, los desafíos que puedas tener. Sin embargo, tienes que saber algo importante. Ese duelo, ese lloro tiene que tener fecha de expiración. Hay que darle paso a que la fe crezca y hay que darle paso a que nuestra fe pueda llevarnos a entender lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Soy el pastor Jesús Maruel Torres y estás en Directo al Corazón. Comparte esta transmisión y mañana regresa a la misma hora. Activa las notificaciones y sigue con nosotros Directo al Corazón. Gracias. 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 Gracias.